Forma de mi corazón Forma de mi corazón Forma de mi corazón Forma de mi corazón La ley oculta De un efecto probable Ni ve los números Danizar Son las espaldas Que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son de amantes Ni el dinero Mi ambición No es la forma de mi corazón Quizás juegue el rey de espadas Quizás baje un comodín Tal vez esconda A la reina en su mano Mientras olvida que está ahí Son las espaldas Que lleva un soldado Las hojas de un trébol Que esconden al rey No son de amantes Ni el dinero Mi ambición No es la forma de mi corazón La forma de mi Mi corazón No es la forma de mi corazón No es la forma de mi corazón No es la forma de mi corazón Si fuera que te quiero Pensarías que algo anda mal No soy un hombre Hombre de muchas caras Esa es mi máscara ideal Nada saben los que hablan Aquellos que hablan por hablar Como el que teme O no aprecia su suerte Hay un precio que pagar Son las espadas Que lleva un soldado Las hojas de un trébol Que esconden al rey No son de amantes Ni el dinero Pero mi ambición Es la forma de mi corazón La forma de mi corazón La forma de mi Mi corazón La forma de mi